No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesita Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Yo te amo como jamás había amado Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste y cómo agradecerte No, no será suficiente Cuánto pueda darte Cuánto pueda amarte Yo solo sé que te necesito porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Yo te amo como jamás había amado Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor Tú, como el aire que respiro Poco a poco te has convertido en mi necesidad Que no dejaría, por tener un día, un segundo Junto a ti en la eternidad Yo te amo a ti, Señor Yo te amo, te amo a ti, Señor Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Yo te amo como jamás había amado Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor